Tenemos con nosotros a Carlos Pérez de Armiño, que es profesor, doctor de la Universidad del París Vasco y que en estos cursos de verano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales nos va a hablar de la seguridad. ¿Cómo has enfocado, Carlos, estos cursos? Bueno, el curso se centra en el análisis de dos líneas de pensamiento que han tratado de reconceptualizar la seguridad, criticando la visión tradicional dominante todavía hoy de la seguridad, es una visión estatocéntrica, o sea, centrada en el Estado, la seguridad del Estado, en clave militar, y esa visión tradicional ha sido cuestionada básicamente por dos enfoques. Uno es el de la seguridad humana, es una visión que ha tenido bastante acogida en círculos académicos, pero también institucionales por parte de diferentes gobiernos y de Naciones Unidas. Es un enfoque que habla de la seguridad de las personas más que de la seguridad de los estados. Y la segunda línea de análisis es la referida a los llamados estudios críticos de seguridad, que van un poco más allá de la seguridad humana en el cuestionamiento de qué es la seguridad. La entienden como una expresión de las relaciones de poder a nivel internacional y desde diferentes frentes cuestionan las ideas imperantes de seguridad, criticando, por ejemplo, que se basan en planteamientos androcéntricos, es decir, desde la teoría feminista y los enfoques de género se plantea que la seguridad tiene un sesgo claramente masculino y que las mujeres quedan olvidadas en las visiones tradicionales. También hay autores o corrientes que se centran en la crítica de una seguridad entendida desde claves eurocéntricas, es decir, está definida en función de las necesidades y la experiencia histórica de Europa o de Occidente. Y otras corrientes, por ejemplo, se plantean la necesidad de vincular la seguridad a un proyecto de emancipación para el conjunto de la humanidad, como una extensión de los derechos humanos y una crítica de las relaciones de poder vigentes. Muchas gracias. Gracias.